Esta administración llevará a la Alcaldía de San Miguelito a un punto de equilibrio. Los ingresos de la Alcaldía de San Miguelito se encuentran en una situación sumamente delicada, ya que estamos atravesando un enorme déficit. Se gasta más de lo que entra y hay muy poca recaudación. Desde ya, el equipo de Tesorería Municipal se encuentra haciendo la evaluación de procesos de recaudación y ejecutando estrategias para que nuestros contribuyentes sientan confianza y se aproximen a nuestra municipalidad a realizar sus pagos pertinentes. Además, se está llevando a cabo la reestructuración de las metodologías que se tenían para la gestión de cobros, como los controles, métricas, implementación de procesos de trabajo de campo y archivos por contribuyente. Estableceremos rutas claras para optimizar la gestión de inspección y los cobros de nuestros tributos. Nuestros inspectores contarán con un nuevo uniforme que los identificará e implementaremos sus carnes digitales. Todo esto para que nuestros contribuyentes puedan volver a sentir confianza con esta Administración y realicen los pagos que tanto necesita la Administración Municipal. Desde esta Alcaldía, robusteceremos y combatiremos la corrupción desde adentro, evitando el cobro de COIMAS y permitiendo denunciar a todo funcionario, ya sea inspector municipal o cajero, para que pueda ser denunciado y evidentemente sancionado. Hemos activado una línea de WhatsApp 6850-5613, repito, 6850-5613, para denunciar la COIMAS por parte de funcionarios de la Alcaldía del Distrito de San Miguelito. Esto afirma nuestro compromiso con la transparencia y cero tolerancia con este tipo de acciones que solo restan oportunidades a nuestros vecinos del Distrito. Vecinos, encontramos una planilla que además de abultada está totalmente desorganizada y supera lo que ingresa al municipio. Son siete planillas en total, con más de 1.250 personas, y tenemos mensualmente el gasto de planilla por más de un millón de dólares, en contraste con lo que usualmente se tributa por mes, que son 600 mil dólares aproximadamente. Eso quiere decir que tenemos una funcionalidad insostenible. Ante esta situación, la primera acción que hemos empezado a ejecutar es la auditoría puesto por puesto, dentro de cada dirección y con cada uno de nuestros funcionarios. Este proceso lo hacemos en preparación hacia la reestructuración organizativa, en miras de una reforma a nuestro organigrama, que debe ser presentado y aprobado en Consejo Municipal. En cuanto a nuestra deuda, debemos más de 14 millones de dólares a proveedores, entre ellos la Caja de Seguro Social. Por eso estableceremos arreglos de pago con todos, para poder cumplir con las obligaciones heredadas. Antes de finalizar este año, debemos cumplir con una clasificación de las cuentas, para saber enfrentarlas, planificarlas y presupuestarlas, en base a nuestros nuevos ingresos. Propondremos mañana, ante el Consejo Municipal, conceder un periodo de moratoria, con beneficios a través de condonaciones y exoneraciones para nuestros contribuyentes, aquellos que estén al día y aquellos que tengan alguna morosidad. Ante tantas situaciones complicadas, como casos en el órgano judicial y a la extralimitación de funciones que hemos identificado, le hacemos frente a estos desafíos. Tenemos un equipo comprometido, capaz, con planificación y responsable, con toda la voluntad de trabajar para la mejor administración de esta alcaldía y cumplir con lo que dice nuestro escudo, por el progreso de la comunidad y el respeto a la dignidad humana. Muchas gracias. El municipio de San Miguelito ha iniciado un proceso coordinado con la Contraloría General de la República para analizar cada una de las cuentas del municipio. Una vez este proceso haya finalizado, pero sabemos muy bien que esto toma su tiempo, porque las auditorías pueden tomar meses, porque hay cuentas muy, pero de muchos años hacia atrás, que no han sido debidamente organizadas. Dependiendo de los hallazgos que encontremos, pues veremos si se hace la necesidad de presentar acciones, ya sea por la vía penal o por la vía patrimonial. Lo que sí identificamos fueron algunas planillas utilizadas por contrato o que tenían un periodo de vigencia hasta el 30 de junio. Estas contrataciones no han sido actualizadas por la actual administración, por lo cual, digamos, es una reducción en la planilla que nosotros estamos desde ya identificando y realizando. Por lo que te puedo decir, no hemos identificado una planilla que se haya utilizado únicamente con este propósito, pero sí puntualmente algunos casos. Algún funcionario que por haber tenido un beneficio de pensión quería permanecer con este beneficio y puso a otra persona a cobrar por él. Es decir, personas que no necesariamente están trabajando dentro de la institución, que cobraban un cheque para ayudar a otra persona que quería seguir cobrando casos como este que, digamos, son nombramientos cashback individuales, pero que te puedo decir una sola planilla utilizada con ese propósito, no hemos hecho ese hallazgo. Por ahora, identificarlas, hacer las destituciones o dejar sin efecto esos nombramientos, recabar el material probatorio para corroborar que en efecto se utilizó o se realizó malas prácticas con el erario público. Y les quiero dejar algo muy claro. Claro, nosotros tenemos un manual de ética profesional de los funcionarios. Hay un código de ética que debemos cumplir todos los funcionarios públicos. En este código dice que no es un simple requisito, es un deber que el funcionario que encuentre que se hicieron malas prácticas con el erario público, que encuentre la comisión de delitos, tiene el deber, la obligación de denunciarlo y ponerlo ante la justicia. Y esta no va a ser una gestión alcaldicia que ignore la culpabilidad o la responsabilidad de quienes tienen hoy la situación financiera en el municipio de San Milito como la encontramos. Es decir, nosotros vamos a cumplir con la obligación que nos da la ley de denunciar a quien tengamos que denunciar por los hallazgos y con las pruebas pertinentes en el momento en el que tengamos que hacerlo. A través de precisamente comunicarle a nuestros vecinos y contribuyentes la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el municipio es para que midamos nuestras expectativas, pero es nuestro deber y es mi obligación darle respuesta a los principales problemas del distrito a pesar de haber encontrado al municipio en la situación tan deplorable en la que lo hacemos. Por eso, nosotros hemos establecido algunas acciones que ya han dado inicio. Por ejemplo, con la empresa Revisalud que aún le queda algún tiempo para finalizar su contrato que de por sí estamos analizando cómo podemos rescindirlo como lo mencionamos anteriormente. Vamos a establecer formalmente y ante ustedes una mesa de trabajo donde ya le hemos exigido reportes diarios para entender si están haciendo cumplimiento efectivo de las rutas que ellos le están indicando a la municipalidad y también hemos iniciado con una recolección de objetos sobredimensionados cada fin de semana. Comenzamos con operativos de limpieza esta semana para que nuestro vecino sepa y logre identificar que de parte de esta gestión aún en la escasez, aún con las deudas que tenemos, aún con los desafíos financieros que enfrentamos, vamos a darle respuesta al principal problema de este distrito que es que en estos cinco años se acaba el problema de la basura en el distrito de San Miguelito. Nosotros tenemos una deuda de alrededor de 5 millones de dólares con la caja de seguro social y se tiene que acabar la incertidumbre sobre las prestaciones laborales que son un deber que esta institución tiene que comprometerse con nuestros funcionarios. Aquí hay funcionarios que debían haberse jubilado, que no pueden, mujeres que debían haber accedido a su licencia de maternidad, que no pueden, padres de familia que tenían que darle terapia a sus hijos con discapacidad, que no pueden debido a esta deuda y por eso hemos tenido que hacer los acercamientos necesarios con las autoridades de la caja de seguro social para que comprendan que por ahora, mientras enmendamos esta deuda, que ya estamos buscando los mecanismos a través de fondos que existen en el Ministerio de Economía y Finanzas, buscar esa condonación de la deuda o que se logre pagar la deuda completa con la caja de seguro social, pero al mismo tiempo que se le brinden las cartas a nuestros funcionarios y que puedan acceder a los beneficios de la caja de seguro social a pesar de que todavía el municipio contempla esta deuda. Es decir, la deuda que contempla el municipio no puede representar un freno o una omisión de los beneficios que brinda la seguridad social a cada uno de nuestros funcionarios. Bueno, hay distintos motivos que la empresa nos ha expresado. Algunos de los que más señalan es porque lo que ellos nos dicen es que la comunidad no hace el depósito correcto de nuestros residuos es de nuestra parte y como nueva administración municipal darle todas las herramientas posibles a nuestros ciudadanos para que comprendan dónde, cuándo y cómo porque lo que sucede es que si el vecino no tiene la infraestructura adecuada, las reglas claras de dónde, de cuándo, de cómo tiene que depositarlo, va a existir el desorden que hoy estamos teniendo en evidencia. Tiro cuando sea, donde sea, como sea y lo buscan cuando sea, donde sea, como sea. esta institución va a ponerle un orden y va a fiscalizar el cumplimiento de la empresa el tiempo que le corresponde. Si se logra evidenciar que la empresa como lo hemos vivido los últimos 20 años no puede cumplir con la tarea básica de mantener nuestras calles limpias, nuestras comunidades limpias, nuestras escuelas limpias, ese contrato, como lo he dicho desde el principio, seguiremos buscando las maneras de rescindirlo o esperaremos al 2026 para comenzar licitaciones con nuevas empresas. Nosotros contamos con un sistema de videovigilancia de primera categoría en la cual podemos tener visión sobre los puntos más álgidos en materia de depósito de residuos para poder identificarlos así como también contamos con inspectores de aseo que pueden estar ubicados en cada uno de estos puntos y presentar las boletas a quienes depositen de manera incorrecta nuestros residuos. Pero la idea no es solamente esa, no es tener que multar por multar, sino es que nosotros también seamos conscientes de que vamos a cumplir los volarios, de que como vecinos vamos a mantener nuestras áreas limpias, de que la basura no se tire en la calle, de que la bolsa se tira cerrada, de que la basura no se tira en el río, porque para resolver el problema de los manejos de residuos tenemos que trabajar todos. Esto es parte y parte. Así que como último mensaje quiero pedirle ayuda a todos nuestros empresarios, a todos nuestros contribuyentes, a todos los emprendedores. Ahora sí van a tener una administración que les brinde confianza. Ahora sí van a tener una administración que le va a dar buen uso a sus tributos, a sus tasas, a sus contribuciones. Así que por favor acérquese y colabore con esta nueva gestión municipal y a todos nuestros vecinos. Ayúdenos a mantener nuestras áreas limpias. Pronto les vamos a dar más información sobre nuestros horarios, sobre los puntos establecidos para que todos logremos que San Miguelito sea más bonito. Gracias a todos. Bien, quisimos compartirles prácticamente completa la rueda de prensa o conferencia de prensa realizada ayer por la nueva alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández. para que ustedes vean con las cosas que se están encontrando. Y yo creo que es importante y le comentaba yo a Liz Beika acá que nos asombran muchas de las cosas y queremos que todas sean castigadas. pero tengan claro, muchos se están adelantando a denunciar situaciones sin tener, sin recoger, sin recopilar las pruebas necesarias para que eso que están denunciando realmente sea calificado como delito. Porque hay muchas cosas que aunque parezcan malas no son delitos. así de sencillo. Entonces, nos estamos adelantando a, en algunos casos, no estoy diciendo porque en este tema Irma Hernández y su abogada Martita Cornejo se cuidaron mucho y ella habló de recopilar la información para en su momento cuando tengan la información si es sustancial presentar las pruebas ante el Ministerio Público con las respectivas denuncias. Pero hay quienes están presentando o hablando de delitos que en este momento no podemos señalarlos como actos delictivos. Claro, claro que sí. Lo que pasa es que hay situaciones que de alguna manera pueden asustar, pueden, sabes, impresionar, sin embargo, lo que se necesita es que se recabe toda la información necesaria para brindarle a las autoridades competentes a fin de que la investigación pues surta un efecto en las autoridades que ya pues abandonaron el cargo. Incluso el alcalde saliente de la Comuna Capitalina ayer dijo algo sobre esto y más adelante se lo vamos a estar compartiendo. Álvaro, ¿te parece si avanzamos en la información?